Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Hoy es 9 de noviembre y los dos festejamos años porque él festeja de 1992 fue 49 del mundo. Eso chihuahua. Entonces del 9 de noviembre del 92 para acá ya llovió. Ya llovió. Y de 1960 para acá ya llovió. Entonces, oye, nadie ha podido, tú fuiste 49 del mundo y nadie ha podido ser desde esa fecha para acá. De origen mexicano, ni siquiera Escobedo que se nacionalizó, él fue 61. Ya ni nacionalizando, rompen el récord. ¿Qué onda? Híjole. ¿Cómo te sientes? No, a mí me encantaría que lo hubieran roto mil veces, Alex. Ojalá, con patriotas y todo. Es difícil y lamentable que un país como nosotros no tengamos más jugadores en camada y que rompieran estos récords y sean mejores, la verdad. Fíjate que yo me acuerdo de él desde que es niño. Vente, vente para acá para que felicites a tu papá por su cumpleaños. Vente acá atrás para que quedes en medio porque ya estás más grande. ¿Cómo estamos? Este, bueno, fíjate que le está diciendo a tu papá que en 1993 fue 49 del mundo. Por cierto, si te hubieras tenido esta estatura, algo mejor te hubiera ido. Hubiéramos tenido otra cosa. ¿Es tu hijo? Claro, miren, nos somos iguales. Sí, pero miren, ¿y qué hiciste para que creciera? La leche. O sea, ¿por qué? Me estiraba. ¿Cuánto mides? 1.80. No creo que llegues a más 80. ¿Por ahí? Bueno, pero imagínate. Ya, ojalá, ojalá. ¿Tú con 1.80 el doc no es tan alto? No, 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 entonces lo que pasa es que hizo mezcla de genes. Bueno, a ver, ¿cómo te sientes tú de que tienes? Vete a descansar, me da mucho gusto verte. Igualmente. Cuídate. Este tema de ser 49 del mundo, ¿y hoy en día es más difícil? Sí, yo creo que, más que nada, creo yo que hay más profundidad. No, o sea, gente juega mucho mejor al tenis del mil para abajo, o sea, o del mil para los clientes. Es que antes decía, alguien decía en los sesentas, es que yo fui top 100, es que había 120 jugadores. Y ahora estás diciendo que del mil. Sí, no, 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 ahora yo creo que hay mucho más profundidad. Yo creo que hacer top 50 en cualquier época es un mérito muy similar, igual que hacer top 10, o sea, en cualquier época tiene su mérito totalmente. Sin embargo, no podemos negar que hay muchísimos más jugadores, el tenis ha evolucionado un poco, como todos los deportes y como la vida, pero sí creo que hay más profundidad. O sea, la gente juega, no sé si mejor, pero más parejo, ¿no? Porque también, o sea, juegan todos bien como se juega el tenis. Pero fíjense, les voy a decir algo que no saben de él. Él nació en la Ciudad de México y se formó en la Ciudad de México, pero al igual que Loyomayo, que Oliver Fernández, que Santiago González, tiene sangre veracruzana. Total. Entonces, a ver, ¿cómo, por qué el tenis se le da a los veracruzanos? Mira, Loyomayo, nadie le ha hecho la historia que merece, pero Loyomayo ganó Cincinnati en 67 y luego terminó de 99 del mundo, ya como profesional, igual que Emilio Montaño. Sí. Pero, ¿por qué se da esa situación en Veracruz que salen tantos tenistas? Yo, yo en una, en un momento, cuando estaba empezando yo a enseñar tenis, Alex, hice un pequeño estudio de eso, porque en Veracruz y en esos lugares salen gente, salía gente que... Luis Manuel Flores también. Luis Manuel, hay muchos, realmente hay bastantes. Y lo que a mí me arrojó era que en Veracruz se vivía muy bien, que salían de la escuela, iban a su casa, comían, tenían tiempo, y iban a entrenar, no como en una ciudad ya de México, que era muy difícil, que no tenías tiempo para nada, que la calidad era, el entrenamiento no era igual, la altura, pero básicamente un poquito lo que me arrojó era que tenían su tiempo muy bueno y la calidad del entrenamiento era buena. Pero aquí también lo hay. Sí. En esta franja de aquí no tienes tanto tráfico y tienes... No, no, en Guadalajara estoy impresionado, es una super sede, Juan Hernández está haciendo un gran trabajo junto con Roberto Mantiñán, la verdad, los clubes explotados, muy bien, es algo que tenemos que copiar y ver. Pero ver, a ver, tú que fuiste el último hijo de México, yo me acuerdo y desmiénteme, dile a la gente si yo sé de tenis o no, lo que es. Mucho. Apex es una enciclopedia de tenis. No, pero déjate de eso, te hablo de tenis. Ah, también, también, fue un gran entrenador en nuestras épocas de juveniles, él tenía los mejores jugadores de México. Entonces, yo lo que digo es, yo me salí porque yo tenía quizás en mi mente mejores jugadores que tú, en tu época, y el único que salió fuiste tú. Entonces ya la reflexión es, ¿a cuánto se eché a perder? Fíjate, no, 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 fíjate eso, porque a la torre llegó a la final de Brasil, tú ganaste Argentina y Paraguay. Chile. Y Chile. Entonces eso fue por 89, por ahí, 90, por ahí. Por 88, 89. Entonces, este, Casas gana el Banane en 92. Sí. Pero el único que logró destacar de todos esos mexicanos buenos, que ahorita cualquiera jugaría Copa Davis. Cualquiera. Cualquiera de todos esos, este, el único que lo logró fuiste tú. Sí, bueno, ahí yo creo que, a ver, si hacemos también, se requieren no nada más de un poquito de buen tenis y entrenador y todo, creo que el jugador también tiene que tener muchas cosas que se tienen que dar en el momento clave para que exploten y mejoren. Entonces, yo creo que, como dices tú, una buena camada, entrar a tener una buena camada donde todos nos jalemos, porque al final, como dices, habíamos 15. Sí. Más o menos del nivel, 15, muy bien del nivel. Si nos acordamos de Rafael Rangel, los Treviño, Pedro Alatorre, Rendón, ta, ta, ta. O sea, habíamos, los, habíamos 15, 20, que en un momento ganaba cualquiera. Sí, Rendón tuvo más buena la Valle en el Nacional de... No, no, en Sallavedra. A lo mejor ya después uno trae a... Pero había la Valle, Maciel y Lozano. Entonces, tú fuiste el que te les metiste. Claro, claro. Yo aprendí mucho de ellos, viajé con ellos desde chiquitos, los conozco desde chiquitos. Aprendí qué hacer y aprendí qué no hacer y tratar. Yo siempre he dicho que, desgraciadamente, lo que decimos de que yo fui el último mexicano, conmigo se rompió ese eslabón. Vino Casas, venía Baroa, pero no se engancharon totalmente, no pudieron dar ese estirón. Luego venía un poco Alejandro Hernández, si no me equivoco, tampoco se pudo enganchar. Él fue de lo mejor que hubo, pero esos eslabones de gente que hacía más o menos las cosas y estábamos metidos, se fue perdiendo y se fue rompiendo. Bueno, Hernández sí tuvo triunfos. Le ganó a Curte en el 98, por ahí, en el abierto. Alex fue muy bien. Y perdió en cuartos de final, que fue, posiblemente hubiera sido el segundo Oliver. Claro. Que llegó en 93. Pero tú dime, salíamos de camadas, salíamos dos o tres buenos, o sea, por años, ¿no? Oliver, estaba yo, estaba Pedro, estaba, y seguimos, jugábamos bastante bien. Después se fue rompiendo, a Baroa y Casas, un cuadro súper juvenil, pero ya de profesionales no vieron, hasta después a Baroa un poco en dobles. Luego la siguiente camada se fue rompiendo. Sí, pero se rompía de aquí a allá. Exacto. Entonces, él fue el único que vio eso y me daba risa, porque a mí me tocó viajar con Nano Zuleta y de los alumnos de nosotros les ganaban a ellos. Entonces nosotros nos sentábamos de iguales y esa situación el único que pudo trascender fue él. Te felicito de 1992 a la fecha. Ahora estás haciendo una labor en México, que tengas mucho éxito. Y bueno, es un gusto platicar con el referente más importante activo del tenis mexicano. Sin duda, es este señor Luis Enrique Red. Gracias, Alex. Aquí estamos.